Decimos que la Feria de Albacete es la feria de la provincia y poquito a poco vamos a ir también descubriendo algunos de esos rincones de la provincia. Con nosotros en este set de entrevistas, desde el pincho de la feria, ya saben, en riguroso directo, Visión 6 Televisión, vamos a recibir al alcalde de Pozo Cañada, Francisco García Alcaraz, bienvenido, buenos días. Muchas gracias y buenos días. Francisco decía, la Feria de Albacete es feria de ferias, ¿no? La Feria de Albacete es la feria que abre las puertas a la provincia. No sé si desde los municipios, si realmente lo sienten así y sienten esta feria como propia. Evidentemente, la Feria de Albacete es un punto de encuentro de todos los municipios de la provincia, de los 87 municipios que tiene la provincia de Albacete. La Feria de la Capital, evidentemente, es un referente para que todos los ciudadanos de la provincia vengamos también, aparte de nuestras fiestas patronales, pues vengamos a celebrar la fiesta todos juntos. No sé si ha tenido oportunidad de recorrer un poquito porque estamos prácticamente día 8, comenzando lo que nos viene encima, 10 días intensos de feria. Si ha tenido la oportunidad de visitar un poquito el recinto ferial, si es habitual también de la feria y si tiene algún rincón especial de esos que no se pierde de la feria. Hombre, yo es la primera vez en esta feria que vengo, esta mañana festivo aquí en Albacete. Suelo dar una vuelta por los redondeles, por la artesanía también, que me interesa mucho, pero más o menos es lo que hago y tomar algunos vinos con los amigos y a los actos oficiales que tenemos. Y como alcalde, pues feria de ferias, feria de promoción también, y de dar a conocer y de abrir las puertas también de esos municipios. Desde Pozo Cañada, no sé si, para la gente que nos está viendo y no conozca Pozo Cañada, ¿cuáles son las peculiaridades y un poco las potencialidades que destacaría de su municipio? Pozo Cañada es el pueblo más joven de la provincia de Albacete, ya que se constituyó en el año 99, por lo tanto, tenemos 18 años de vida municipal. De los 87 municipios, pues evidentemente es un pueblo importante en cuanto a población, tiene unos 3.000 habitantes y se encuentra comunicado muy bien con la autovía a unos 25 kilómetros de la capital. Somos un gran pueblo en lo social, en lo cultural y en lo económico. Tenga en cuenta que la feria de Albacete, uno de sus propósitos en su origen era comercializar, ¿no? Y por eso consideramos que la feria de Albacete es un escaparate para dar a conocer todos los pueblos de la provincia, en este caso el pueblo de Pozo Cañada, y los productos y los servicios que tiene el pueblo de Pozo Cañada. Por eso creo que es importante venir a la feria de Albacete. Además, una vida muy activa en Pozo Cañada porque hemos tenido la oportunidad como televisión de asistir a una infinidad de actos, de actividades en las que participa todo el pueblo. O sea, es un pueblo muy participativo y que se echa a la calle con cualquier cosa que se realice. También, en el estándar de diputación este año, bueno, pues no solo este año, siempre es una ventana a la provincia, un escaparate, como decimos, y Pozo Cañada este año tiene reservado un huequito en esas presentaciones que se realizan. Vamos a recordarlo también todos los días a la una y media de la tarde. Alcalde, el día de Pozo Cañada, ¿cuándo y qué vamos a presentar en ese día? El día de Pozo Cañada en la feria es muy importante, es el 16, sábado, y pues vamos a traer un poco de cada o de lo más importante que tiene Pozo Cañada. Vamos a abrir con un desfile de la banda de música, la agrupación musical La Primitiva, que va a atravesar la Puerta de Hierros hasta el stand de la Diputación. Allí nos va a recibir el presidente de la Diputación y traeremos también productos típicos de la localidad para que los asistentes puedan degustarlos y conocerlos. Va a ser un día importante porque es la primera vez que Pozo Cañada está en la feria de Albacete como pueblo y creo que hay que hacer una invitación a todos los vecinos de Pozo Cañada y a todos los ciudadanos de la provincia para que conozcan la localidad, el pueblo de Pozo Cañada. Tenemos mucho que ofrecer, hay que repasar, por ejemplo, que es un pueblo que se dedica al transporte, a la logística, es una parte importante de la economía de Pozo Cañada. También tenemos la superficie mayor de cultivo ecológico de Europa con su calificación de calidad. Tenemos también un sector agroalimentario importante con las panaderías, que son productos típicos que vamos a traer para que los puedan conocer los ciudadanos. Y también tenemos algo importante que es el reciclaje. Hoy en día el reciclaje, el convivir con el medio ambiente es fundamental para el futuro y tenemos una de las empresas más importantes de la región en cuanto a reciclaje, de todo tipo de aparatos, materiales, etc. El comercio también es importante en Pozo Cañada, un comercio familiar, que también tiene una parte sustancial en la economía de la localidad. Y todo eso, junto con empresas de la construcción o junto con la agricultura, constituye lo que es el poder económico que vamos a mostrar el día 16 aquí en la feria. Precisamente hablando un poquito de economía del municipio, quería preguntarle por los planes de empleo, que ha sido algo también novedoso, un poco un revulsivo en la actividad laboral de toda la provincia. No sé, desde Pozo Cañada, ¿qué tipo de planes se han impulsado? ¿Qué tipo de servicios? ¿Cuántas personas han podido beneficiar de estos planes de empleo? ¿Qué ha supuesto el plan de empleo, estos planes de empleo que se han instaurado ya en la provincia de Albacete? El empleo es algo importantísimo para las familias, el empleo es algo importantísimo para las personas y evidentemente durante estos dos años de gobierno hemos desarrollado varios planes de empleo, el de la comunidad, el plan de empleo extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha desarrollado bastante bien, y luego planes de empleo locales, el plan de empleo local que se destina a la limpieza de edificios municipales. En definitiva, se ha podido crear más de 100 puestos de trabajo, que eso da un respiro a las economías de las familias, sobre todo a las personas que tienen dificultades o que no tienen empleo estable. Los planes de empleo son fundamentales, no solamente para que las personas y las familias puedan salir adelante, sino también porque repercuten en el bienestar de la localidad, dado que se dedica, o la finalidad del plan de empleo es mejorar los servicios, los parques, las calles, los centros municipales, para que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Se ha aprovechado un poquito estos meses de verano para una puesta a punto del municipio? Porque siempre son meses en los que, bueno, en los municipios no, porque en los municipios, en los meses de verano es cuando más visitantes reciben, además. ¿Pero se ha aprovechado en cuanto a obras, en cuanto a remodelación un poco del municipio? El verano es un momento en el que se pueden hacer determinadas obras, porque, por ejemplo, hemos comenzado obras en el colegio, y el colegio está cerrado, evidentemente hay que aprovechar para hacer las mejoras. Se han realizado muchas mejoras en el colegio, como la puesta de un ascensor, mejoras en el centro infantil, también se han realizado obras en el cementerio municipal, se han realizado también en el campo de deportes, en ese periodo en el que cesa la actividad deportiva, pues también aprovechamos para mejorar vestuarios, aseos, etc. Y también en varios puntos de la localidad, como calles, pavimentación, mejora del alcantarillado, o la academia de música, que también se ha mejorado la impermeabilización y se han hecho obras para adecuarla, para que pueda constituirse como centro oficial de enseñanzas musicales y de danza. Eso es otro reto que tenemos por delante, pero había que hacer las obras antes para poder tener esa calificación. Alcalde, me gusta también siempre dar a conocer un poco cómo es esa gestión municipal en pequeños municipios, porque la tarea de un alcalde es fundamental en ciertas ocasiones, cómo los ciudadanos pueden participar en esa tarea municipal, porque lo decía, en los ayuntamientos pequeños el tú a tú es muy importante y los ciudadanos son parte muy activa siempre en los consistorios, desde Pozo Cañada, como su experiencia, como alcalde, de qué modo el ciudadano, cómo es esa relación que se establece entre ciudadano y gestión municipal, que a veces parece que está muy separada, pero sin embargo, uno se debe al otro. La política local es la más cercana al ciudadano, es la más cercana al vecino. Es decir, un alcalde y los concejales de un pueblo, en este caso el de Pozo Cañada, pues aparte de los cauces legales que se tienen de participación y de información y de poder llegar a los políticos, a un alcalde de una localidad pequeña, de un pueblo, lo tienen 24 horas, 365 días del año localizado y directamente para poder consultarle algo en la calle, en una terraza, en una cafetería, en un parque. Es decir, el contacto es directísimo. La política local es la más directa y estrecha que se tiene con el vecino de la localidad. Estamos en mitad de legislatura, podemos decir, alcanzado el Ecuador siempre también, un poquito hacer balance de estos años y cuáles son los retos a los que se enfrenta Pozo Cañada en este caso de cara a este Ecuador y a este final de legislatura, si se puede decir, por el momento. Hemos hecho una estimación del cumplimiento de los puntos del programa electoral, estamos por encima del 70%, nos quedan algunas cuestiones muy importantes que son retos, evidentemente, y que estamos trabajando para que se puedan conseguir el cumplimiento de ese compromiso que se adquirió con el vecino. El programa electoral se convierte en programa de gobierno y eso es obligatorio cumplirlo. Evidentemente, estamos en ello y creo que vamos bien, el balance es positivo en estos dos años de legislatura, en lo que ha dicho usted, de empleo, de obras, pero quedan algunas cosas muy importantes que se van a ir desarrollando durante este tiempo que nos resta de mandato. Bueno, pues antes de terminar, emplazar al visitante también que nos visita la Feria de Albacete, a que conozca la provincia y que vaya conociendo estos rinconcitos, ¿qué le diría al visitante que a día de hoy está, que hoy ha venido, por ejemplo, a la Feria de Albacete, que no conoce Pozo Cañada, ¿qué le diría, cómo le llamaría para que le corra el gusanillo de visitar un poquito Pozo Cañada? Pozo Cañada, yo creo que es un punto que deben de visitar por sus fiestas, por su cultura, por sus tradiciones, no se van a ir decepcionados, somos un pueblo hospitalario y lo mejor de Pozo Cañada, aparte de estas cuestiones que hemos hablado esta mañana, son sus vecinos, son sus gentes, su hospitalidad y su generosidad con aquel que visita la localidad. Bueno, pues, Francisco García Alcaraz, alcalde de Pozo Cañada, de nuevo, Pozo Cañada tiene un hueco en ese stand de diputación que les abre una ventana a la provincia y desde aquí hemos podido conocer un poquito más todo lo que se hace desde este ayuntamiento. Gracias por hacernos un hueco en estos días intensos de Feria y por visitarnos en este plato, en Visión 6 Televisión. Gracias a vosotros por el trabajo que realizáis. Gracias. Y ustedes, ya saben, hoy día 8, los protagonistas son las familias y los pequeños de Albacete, así que nos vamos directamente de nuevo a esa batalla de flores porque llena las calles de color y de diversión. Así que creo que nuestra compañera, Ana Caballero, está directamente en la batalla de flores. Ana, cuéntanos. Gracias.